Amanda, háblanos del wichi de Castalia. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no sé. Pero ella está segura de que ya va a regresar, señores. Tenemos aquí una publicación del diario La Crítica, donde dice... Desde hace mucho tiempo se viene rumorando el posible retorno de Castalia Pascual a Televisora Nacional. Pues esto es solo un chisme, ya que ella reveló que no será así por ahora. ¿Cómo? Pues la expresentadora del noticiero AM indicó que se encuentra gozando de dos años de licencia que le concedió el canal, la cual finaliza en junio de 2016. Por ahora, no tengo pensado retornar hasta el próximo año. Mi relación y comunicación con TVN es excelente. Ellos han respetado ese espacio. El otro año debo tocar base con ellos y ver bajo qué funciones regresaría. Con un tono de voz enérgico, exclamo que no pretende abandonar el periodismo, por lo que no teme regresar a la pantalla chica como una reportera de noticias, que esto es lo que más le gusta, el poder estar rodeada del calor humano. Pascual, quien tiene 22 años de ejercer la profesión, aseveró que la experiencia que está teniendo en el Estado no es mala y espera que la fortalezca como profesional y como periodista. Estoy adquiriendo experiencia, espero que esto lo culmine. Mi licencia ha aportado algo y no se ve reflejada en el espejo de Lucy. Bueno, ya lo saben, señores, son sus planes a futuro. ¿Quién sabe lo que pueda pasar de aquí a allá? Tal vez las cosas se compliquen, tal vez no pueda regresar o tal vez se quede más tiempo en el gobierno. Nadie sabe, amanecerá y veremos. Yo creo, Amanda, que realmente Castalia Pascual tiene que regresar a TVN porque le ha hecho un daño al canal, Castalia. ¿Qué te pasa, Castalia? Yo ya voy y hago una negociación con el canal porque realmente en un estilo de canal que está el profesor Cabrera, está la chica de Altas Aramillo, está Greta, el Mendy y demás. Ellos son muy buenos profesionales, sin embargo, le falta el flu ese que dejó Castela Pascual. Es un huequito allí. No puedes decir que ella le ha hecho un daño a TVN por perseguir sus sueños. Franklin, respétalo. Gran sueño, trabaja política, gran sueño. Gran sueño que ella quería, si es lo que ella quería. Alma Platita, sí. Oye, por la plata vale el mono. Pero lo importante aquí también es saber que la tipa le metía un flow al noticiero. Pero tú te parabas en la mañana, tú no más le escuchabas a la audición porque tú quedabas como que, oye, la pata vale. Y aquí, es que la mandadora de hoy, de ayer, es la progenitora y defensora de los sueños en Panamá. La hada madrina, la atrapasueños. Exacto. Wow. Wow. La hada ni sabe. Tinkerbell. Ni sabe. Tinkerbell la manda ahora. No me animó. Yo no tengo la culpa que tú seas un man súper peor. Ahora, no, señores. Es que para Amanda, para Castalia, su sueño era trabajar en la presidencia o en acciones públicas. ¿Cómo tú sabes que no? Yo creo que su señor Castalia hace el director de Noticias. ¿Y cómo tú sabes que sí? ¿Cómo tú sabes que no? ¿Cómo tú sabes que sí? Con la duda. Por eso te dije, déjala. Mami, no, no, no. No digas que es un daño que le hizo TVN porque la mamá está haciendo lo que le da la gana. Si la mamá se puede trabajar es porque quiere. Pero no es su sueño. ¿Tú cómo sabes? No es su sueño porque ella estudió periodismo. Si no hubiera sido su sueño, no hubiera dejado la TV. No, Amanda, pero no es su sueño. ¿Querés que te la llame? Llámala. ¡Castalia, es tu sueño! Sí, sí. Ahí está. Toma. Y va a unirte a ella. Toma. Oye, no te estoy mirando para mi ventana. Bueno. Todos con sus peleas me dan una parálisis existencial insoportable.